En días pasados fui a la tesorería, no encontré al tesorero, fui con el contralor, el cual ya renunció. Le solicité copia de la nómina para revisar cuánto ganan los trabajadores y algunos otros detalles, cuántas personas estamos dentro de la nómina. Y el contralor me dice que el tesorero, cuando ya lo mira él, que le dice que no puede darme copia de la nómina, que tengo que llevarle una solicitud por escrito y que tiene que esperar a que el señor presidente le dé la autorización, si me entrega la copia o no. Entonces pues esto es una inconformidad porque se supone que soy regidor, soy autoridad y aparte cualquier ciudadano pues tiene derecho a la información.